Hola, mi nombre es Manchesta Martínez Alcedo, soy bachiller de la carrera de Derecho por la Universidad Católica de San Pablo y también soy practicante del área de arbitraje en el Estudio Muñiz en Lima. También he sido una ex participante del desafío arbitral en el año 2021 y realmente para mí es un gran placer poder invitarlos a este evento, ya que podrá contribuir a que puedan desarrollar habilidades como la litigación oral, habilidades blandas como el liderazgo y asimismo poder comprender cómo se desarrolla realmente un arbitraje. Hola a todos, mi nombre es Angie Silva, soy estudiante del decimo primer ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima e invito a todos los estudiantes a que participen en el desafío arbitral, porque es una experiencia que nos acerca a lo que viven los abogados litigantes y no solamente fortalece nuestros crecimientos en derechos, sino que nos ayuda a desarrollar habilidades blandas, que es algo imprescindible en nuestra carrera. Hola, soy Eduardo Olmeño Pinoza, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Científica del Sur. Participé del desafío arbitral interuniversitario organizado por la Universidad de Lima, la Universidad Científica del Sur y la Universidad Católica San Pablo. En este desafío aprendí y mejoré mis habilidades de argumentación y expresión oral frente a un tribunal arbitral simulado. Es por esto que los invito a participar de esta iniciativa académica en donde mejorarán sus aptitudes tanto profesionales como académicas. ¡Los esperamos! Hola, mi nombre es Brian Blasio, estudiante de octavo ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y estudiante de Filosofía, Política, Economía y Derecho en la Universidad de Arizona. Mediante la presente, estén dando mis saludos a todos los participantes del desafío arbitral y confirmo la participación de la UPC.